qué pasa tripulantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy voy a estar trayéndoles todo lo que ha acontecido con un nuevo insight de star citizen donde nos hablaron acerca del equipo de experiencia del jugador si personas que se dedican enteramente a hacernos la vida más fácil a nosotros los jugadores entramos a testear jugar y disfrutar del universo persistente de star citizen día a día así que presta mucha atención también en el sprint de noticias semanales vimos algunas imágenes de la drake corsay las reclamas abandonadas estrelladas donde se van a llevar adelante diversas misiones en un futuro no tan lejano bueno presta mucha atención porque además vemos la primera interacción del salvage sí señores por fin la verdad que merece una reacción de mi parte ahora sí los invito como siempre a ver este vídeo juntos qué les parece más que nunca vamos dale en el insight de esta semana nos presentan al equipo dedicado a la experiencia del jugador este equipo es diferente a todos los demás ya que no actúa siguiendo lineamientos puntuales sino que se basa prácticamente en reproducir los reportes y comentarios que los jugadores hacen a diario sobre posibles errores que se experimentan en el juego también hacen lo mismo con solicitudes de los mismísimos desarrolladores o por motus propio en situaciones que sean necesarias no tienen un orden puntual en el día a día sino que pueden llegar y ponerse a revisar reportes de jugadores nuevas características que estén por salir buscar posibles bugs y forzar lo más posible que se pueda el juego en ciertos aspectos en busca de aquellos errores que deberían estar solucionados cuando ingresas a jugar o testear esta maravilla de videojuego todo esto se evalúa también con diversos desarrolladores para luego de reproducir algún problema se encuentre la solución pertinente al mismo evitando además que el jugador vuelva a encontrar digamos la manera de buggear nuevamente el juego este equipo se situaría en medio del jugador y del desarrollador ellos experimentan con el juego como si fueran un jugador más nos dicen de manera más profunda que un desarrollador dedicado a repasar estos posibles errores entre ellos hay podría decirse una cierta especialización en diversas mecánicas que ofrece star citizen algunos lo hacen mejor con el combate otros con el rol médico y así bueno muchos roles más aquellas molestias solicitudes o dudas de los jugadores son expuestas ante los desarrolladores por este equipo siendo además prácticamente quienes ayudan a tomar ciertas decisiones cuando tal o cual nave obtiene cambios para bien o obviamente también para mal por último nos dicen que nos quedemos tranquilos que siempre están atentos a todas las inquietudes que plantean los jugadores ahora en cuanto al sprint de noticias de esta semana primero vemos las instalaciones que permitirán utilizar el sistema de docking en el puerto de horizon situado obviamente en el planeta cruzada no es la última locación con esta faltante sino que aún quedan otras por completar luego vemos el interior de la drake corsai que se encuentra en fase de grave box vemos por un lado parte de la zona habitacional que se ve casi igual a la caterpillar luego parte de la cabina el tablero y la visual desde la posición del piloto y hablando de esta constructora me refiero a drake nos muestran nuevas imágenes de la vulture esta nave destinada al salvage vemos cuatro modelos de los cuales el cuarto se ve muy bonito realmente y bueno es el que más me gusta en el siguiente sprint vemos nuevamente cómo siguen los trabajos con las reclame destruidas en las cuales se llevarán adelante diversas misiones cuando todo esté listo están trabajando en tres tipos de modelos los cuales son habitados antiguos y accidentados recientemente los habitados tendrían en la base de la nave diversos módulos que harían posible la vida diaria en estos lugares como se observan las imágenes se trabaja también en una herramienta que permita la decoración de estos lugares de forma automática haciendo que si este punto de interés está montado sobre un lugar nevado se muestre asemejado a dicho lugar si está en un monte se muestre lleno de flora y así bueno sucesivamente también se trabaja en un nuevo shader que permita más estados de descomposición de los materiales agregando así mayor realismo en estos sitios por último sí señores vemos la primera versión del rayo destinado al salvage y cómo funcionaría éste esta es una versión muy preliminar nos comenta a jared y ni siquiera saben si será la versión definitiva pero si marca el camino de lo que podríamos ver al utilizar esta herramienta en la mecánica que llegaría antes de fin de año si todo sale bien y esta vez bueno si no es una promesa por favor que después terminamos todos decepcionados nuevamente es verdad que el efecto se ve atractivo pero bueno luego de tantos años se esperaba al menos personalmente algo mejor más que el mismo rayo que utilizamos para curarnos para minar para evitar cosas para impulsarnos en gravedad cero bueno no es que no me guste pero deja muchas incógnitas que seguramente el futuro las irá develando ya sea para bien o para mal bueno locos hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido a gustado y sobre todo informado como suelo decirles siempre díganme déjenme su comentario que les ha parecido esta primera versión que vemos entre el rayito dedicado o destinado al salvage bueno yo personalmente esperaba mucho más pero bueno podría playarme en otro vídeo porque pero básicamente les voy a decir creo que después de tanto tiempo de tantos años esperaba algo más no que tengan desarrollado otra idea y no simplemente el famoso rayo que usamos para curarnos para evitar cosas para cargar naves para minar para tantas cosas bueno utilizado para el salvage esperemos que todo mejore con el correr del tiempo y como siempre todo sea para bien y para enriquecer este universo persistente que de a poco que de a poco va creciendo hay que admitirlo hay que ser pacientes más que nunca ahora si nos vamos deseándoles a todos y todas una gran pero gran vida no se olviden dejar su like no se olviden de suscribirse al canal y no se olviden que si salen al verso además de legales obviamente señores señoras huelen seguros adiós